Este Departamento de Salud dice en estas recomendaciones que Atenor, un sucinto ejemplo, Atenor, dicen ellos, con la evidencia científica, a partir de los análisis presentados en ese informe que emiten un día de hoy, el Departamento de Salud aparentemente le envía un informe a la gobernadora y recomienda un cierre parcial desde el 7 de diciembre del 2020 y que se extienda por lo menos hasta el 21 de diciembre con la revaluación aparentemente de la evidencia científica de los días del 21 de diciembre al 21 de diciembre, ¿verdad? Para determinar si se puede comenzar a reabrir. Aquí dice que en todo caso es un cierre parcial. Ahora vamos a ver qué significa un cierre parcial para ellos. Esto supuestamente ellos han obtenido una evidencia luego y que de una rigurosa evaluación de indicadores, ¿verdad? que van hasta el 21 de noviembre. O sea, que ellos hicieron una evaluación aparentemente, dicen ellos, y que es rigurosa y que arroja a esta recomendación y que se hace aparentemente con los métodos de evaluación y que científica que se han propuesto por el grupo de asesores científicos del Departamento de Salud. Así que ellos dicen que esa información que ellos tienen no incluye, pues, los días de los efectos de acción de gracia y las vientas del Viernes Negro, dicen ellos, y que él dice que nos ubicarían en una situación más crítica. O sea, dicen ellos, yo le pregunto si estos indicadores incluyen las dos semanas antes de las caravanas políticas y de los festejos que hicieron, el día de votación y después, y los recuentos. Pero si eso lo incluye también, es una irresponsabilidad estar, volvemos, metiendo miedo a la gente, sabemos que hay una situación, pero era más difícil y más complicada que el mes antes de votación. No, no sean hipócritas. No, era igual o era peor. Ahora la gente, de alguna manera, no la puede dejarla encerrada para siempre. La gente tiene que asumir su responsabilidad y, pues, esa es la vida. Así es la vida. Ahora que está prometida, que ya se sabe que hay una vacuna, que ya mismo aparentemente a mediados de diciembre viene, pues, están pensando meter a la gente otra vez, encerrarla, limitarla. A quienes están estrangulando son a los pequeños comerciantes, la gente que trabaja por su cuenta, que cómo va a desenvolverse. Ya mucha gente ha cerrado. Hay muchos negocios que han tenido que cerrar. Lo he visto en Plaza de las Américas. Y Plaza de las Américas, que se supone que la gente tenga un cash bastante, ¿verdad?, para estar allí. Pues, supuestamente, el llamado que hacen ellos en este informe es a realizar una intervención efectiva y robusta que ubique aquí a Puerto Rico mejor para recibir la tan esperada vacuna y que se pueda regresar a una normalidad lo antes posible, evitando que sigan perdiendo años de vida por el contagio. Bueno, la gente que se quiere exponer, se va a exponer como quiera. Porque vamos a ver de qué es que se habla, de cuál es el lockdown que ellos están proponiendo. Porque por lo que yo veo, el lockdown este que están proponiendo no es ciertamente un lockdown. Pues, mire, ellos lo que dicen es, en este supuesto informe de salud, que es para limitar el movimiento de personas. Y dicen que en este asunto, para maximizar el uso de las pruebas, ellos dicen que hay que identificar tempranamente, ¿verdad?, los casos. Y dicen, ellos quieren definir esto por núcleo familiar y por aglomeraciones. Ellos dicen que las aglomeraciones son más de seis personas en una misma actividad. Ya, imagínense. Pues yo no sé, es una hipocresía, porque ¿cómo vas a limitar más de seis personas dentro de un hospital? ¿Cómo vas a limitar más de seis personas en un supermercado? ¿Cómo vas a limitar? Vamos a ver. Dice que el núcleo familiar es, exclusivamente personas que vivan en el mismo hogar compartiendo áreas comunes, como casa o apartamento. Así que, yo no entiendo. Vamos a hacer, vamos a ver, aquí me están haciendo preguntas, que si tenían el personal para hacer la evaluación. Vamos a ver. Dicen que las medidas generales, o sea, que lo que le va a aplicar a todo el mundo y en el asunto de las iglesias, lo que tenemos que ver es si le van a aplicar la misma vara a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la decisión del Tribunal Supremo en estos días en un injunction es que si la regla es de aplicación general para todo el mundo, pues tiene que probar que es el medio menos restrictivo para un fin, ¿verdad? Un fin apremiante. Así que, vamos a ver. Aquí dice que en todo momento y que entre las medidas generales tienen que usar mascarilla y distanciamiento y lavado de manos y que el horario de toque de queda se quedaría de 10 a 5 de la mañana. Yo lo que pienso es que si el toque de queda es de 10 a 5, ¿qué cambio ha habido? Todo el mundo se restrega todo el día en la calle y después, aparentemente, o sea, tú no puedes controlarle la vida a la gente dentro de la casa. Ese es mi punto de vista. O sea, miren, las personas deben cooperar con los sistemas de vigilancia, cumpliendo cuarentenas, aislamiento y proveyendo información necesaria para los jastreos. ¿Qué nuevo tiene eso? ¿Ninguno? Dice que las personas pueden salir de sus hogares exclusivamente para servicios esenciales. Restaurante. Yo me imagino que quiere decir, pues, buscar comida hecha. Citas médicas o de servicios recogidos por Servicarro, en restaurantes, tiendas o recreación libre. No entiendo. No se permiten personas aglomeradas consumiendo alcohol en ninguna área pública. ¿Por qué no ponen un toque de queda de alcohol? ¿Por qué no lo pondrán? Bueno, las poblaciones vulnerables del 65 y personas mayores del 55 con enfermedades crónicas, y menciona unas cuantas ahí, deben mantenerse en su hogar. Los servicios esenciales que se mantengan abiertos deben dar prioridad y exclusividad a mayores de 65 años en espacios y horarios específicos de riesgo. Miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasa. Ellos dicen que aparentemente, y volvemos, en el asunto del cierre, las medidas específicas, es que del 7 de diciembre al 21 de diciembre, ellos sugieren que se cierre parcial. Pero dicen que los que van a estar cerrados, lo que van a estar cerrados son los centros comerciales, las tiendas al detal, y por departamento, áreas no esenciales cerradas. Así que, esa gente va a poder abrir, pero supuestamente en el horario que hasta ahora mismo tenemos, ¿verdad? Pero aparentemente, deben mantener, deben moverse a tiendas online. Solamente van a mantener y que las áreas esenciales, o sea, los centros comerciales van a seguir abiertos. Solamente, y las tiendas por departamento, dice, áreas no esenciales estarán cerradas. Deben moverse a ventas online o por recogido de servicarro. Y ahí, pues, empieza a hablar de los restaurantes abiertos para núcleos familiares de 6 personas por mesa. Ay, Dios mío. Si aquí no pueden mantener ni un baño limpio, un baño público limpio, el gobierno. ¿Cómo vas a enforzar una medida tan restrictiva? No vas a aplicar igualmente la ley. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. No te puedes poner a regular cuánta gente se siente en una mesa. Vas a coger a algunos y los vas a procesar criminalmente o penalmente o con multas. Y a otros no lo vas a poder hacer. Así que, no entiendo. Mira lo que dice también. Aparentemente, en espacio entre núcleos familiares y que deben tener 6 pies en todos los planos, en lugar cerrado. Y que al aire libre, Dios mío. Y que el grupo familiar con espacio de 6 pies en aire libre. Esto es locura. Es decir, entre la espalda de una persona, de una mesa y de otra, debe haber un mínimo deseo. Ay, por favor. Mira. Los chinchorros y barras. Prohibido consumir en el lugar y en los predios del estacionamiento. Eso lo sabemos. Servicios esenciales que no serán afectados. Deben limitar. No se verán afectados por estos horarios. Pero que deben limitar el tiempo que una persona está presente en el lugar. Y promover el servicio de carro. Que si tienen que desinfectar las áreas de los clientes. Ay, por favor. Las perillas, las máquinas de crédito. Yo no veo eso que lo hacen. Déjense de poner esas cosas. La gente no lo hace. Ahora mismo, ¿cuántas máquinas hay en Walmart que la gente misma se sirve? Yo no he visto a nadie limpiando eso. Por favor. Mira. Supuestamente. Ah, mira esto. Los servicios esenciales que no se verán afectados por el cierre. Mira. Las farmacias, los supermercados. Las farmacias de dispensarios. La gasolinera. Los mecánicos y técnicos de reparación. Las citas médicas. Incluyendo el dentista. Yo tengo que ir para el dentista. Vamos a ver. Los hospitales. Según la necesidad. 21. Vamos a ver el 22. Vamos a ver el 22. Esos son los esenciales. Ahora vamos a ver, mire. ¿Cuáles son los no esenciales? Estos son los que, si supuestamente la gobernadora acoge este cambio, los no esenciales. Vamos a ver, porque la última orden ejecutiva que estén viendo la guía de las iglesias presenciales, de los cultos presenciales, dice claramente que en la iglesia los servicios religiosos eran servicios esenciales. Y ahora están aquí, no cobijados en la listita. No están en la lista porque el Departamento de Salud no quiere creer, no quiere acatar el derecho. Ellos quieren decir que metan preso a la gente, que le metan multa, que los gestrinjan de moverse, pero ellos no quieren entender cuál es el derecho que hay en nuestro país y en una constitución. Y en dos constituciones, ellos no lo quieren entender. Es que hay alguien que quiere seguir fastidiando por lo mismo. Pues entonces, como la gobernadora fue fiscal, la gobernadora es abogada, al vectorio también, ellos saben que no se pueden meter a regular los ritos, ni las formas, ni las maneras de la iglesia. Y mira, siempre y cuando, obviamente, ya hay unas guías, las van a seguir cambiando porque el Departamento de la Salud quiere vivir en el país de la iglesia, en el país de las maravillas. Mira, ellos dicen, mira, los no esenciales, los mencionan uno a uno. Mira, aquí me dice Carmín, cuando echas gasolina, ¿quién limpia las mangas? ¡Esto es un chiste! ¡Esto es un chiste! Que todos tocan las mangas de la gasolinera. Yo no he visto a nadie limpiando las mangas de la gasolinera. Eso es verdad, Carmín. Mira, los servicios no esenciales. Los servicios no esenciales, según la guía del Departamento de Salud, que dijo que le está recomendando a la gobernadora. Pues mira, dijo, denle en compartir a este video, que no lo voy a repetir. Dice, servicios no esenciales, según el Departamento de Salud. Ay, déjame verla aquí para que lo vean, ¿cómo es la cosa? Dice, centros de belleza, ay, se fastidiaron las beauty champs. Barbería, salón de spa, dice, que serán por cita. Si tienen múltiples sillas, deben mantener el distanciamiento. El personal de trabajo tiene que usar mínimo mascarillas N95 quirúrgicas. Bueno, vamos a ver si hay, porque están escasas. Y proveerle a los clientes una. Mira, y dice, no permitir con mascarillas, no permitir a los clientes con mascarilla de tela. Después que el CDC se ha matado diciendo que pueden usar la mascarilla que sea. Ahora, ahora el Departamento de Salud quiere que sean las N95. Yo me imagino que entonces las proveerá el Departamento de Salud, para dónde están, cuál es el precio, ¿verdad? Porque yo creo que no las hay. Hay las fake, las de embuste que hace China. Miren lo que dicen de las iglesias. Quiero...